Hola Cáncer, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Cáncer, aquí te traigo tu tirada correspondiente de qué viene hacia ti en un futuro próximo en el amor. Es una mini tirada, Cáncer. Voy a utilizar mi RIDEY gigantesco. Hacía mucho que no lo usaba. Vamos a ver dulzura. Vamos a sacar tres cartas de quién viene hacia ti. A ver lo que nos arrojan. Qué mensajes nos arrojan ellos. Qué información. Vamos a ver qué es lo que quiere esta persona contigo. Y vamos a ver tú, mi amor, cómo vas a reaccionar, si vas a aceptar, si vas a estar empática y vainita. Vamos a ver, cielo, qué vas a hacer tú con esta persona. Sea nueva, del pasado, sea alguien que conoces, mi amor, recientemente has conocido. O es alguien que vayas a conocer para esos cáncer solteros. O una persona con la cual rompiste hace ya, no sé, días, semanas, meses. También les recuerdo que es una tirada general. Tome lo que resuene contigo. Lo demás, suéltalo al universo. Cáncer, para una tirada privada conmigo. Debajo del video te voy a dejar mi número de teléfono. Me envía su mensaje por WhatsApp o Telegram. Aunque con mucho gusto te voy a dar la información sobre mis lecturas privadas, los precios, cómo las realizo, todo. ¡Guau! ¿Quién viene hacia ti en un futuro próximo en el amor? ¡Cáncer! Alguien que te lastimó mucho. ¡Mucho! Esta persona te mató. Tu corazoncito, mi amor, lo dejó hecho pasita. Hecho pasita. Esta persona ahora viene, cielo, queriéndote hacer una propuesta. Y no te me alarmes. Porque tú no le vas a dar entrada así como tan facilito a esta persona. Pero de verdad, aquel o ella te viene a proponer algo. Es sólido. Porque la sotita, mi amor, de oro, es lo más serio entre la sota. No es que las otras no sean serias. Pero, por ejemplo, la de basto es muy juguetona. La de agua, muy tímida. La de espada, ajés, es muy mental. Eso tiene que ver todo. A ver, ¿qué es lo que? Esto me huele mal. No, 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 no. Échate para allá. Espérate. Vamos a ir para hacerlo, bla, bla, bla. Pero esta, mi amor, se mueve lento. O sea, esto se ha tardado. Esta persona, la verdad, que para venirte a hacer esta propuesta se ha tardado. Pero te voy a decir más. Lo que tú no sabes, que esta persona se alejó de ti amándote. Amándote, cáncer. Esta persona se fue con alguien más, tenía alguien más ya, un compromiso con alguien más, o sencillamente se comprometió con alguien más y te dejó. Pero, él o ella se fue amándote. Dejó, dejó las copas llenas ahí. Por eso vuelve. Por eso vuelve cáncer. Tú, nueve de basto. Tú, tú te dices, yo ya sané, ya tú no me puedes lastimar, ya ni tú ni nadie a mí me pueden lastimar. Ya yo me blindé, como dicen. Sea que lo que contigo, ok, yo te escucho, pero allá. Quédate ahí. Quédate ahí. No des un paso más, al menos que yo te diga. Y dime que lo que. Vas a escuchar a esta persona. Porque son bastos. Si tuviera oro aquí, dijera, no, no. No vas a querer ni siquiera hablar con esta persona. Pero, son bastos. Si tuviera espada, también te diría que vas a escuchar. Porque son energías que se mueven. La más lenta son la de oro. Pero, es como que, vas a poner ahí, como que, mmm, espérate. Vamos a aclarar esto, cáncer. Vamos a ver este tres de espada, que es que yo siento como te dejó esta persona. Uy, uy, uy. También es posible que esa tercera energía aún esté ahí. Pero vamos a ver, porque él o ella se acerca a ti, todavía estando esa energía ahí. Jugué con fuego y me quemé Me quemé, me quemé Esta persona fue, la verdad Bien cruel contigo Esta persona te usó Esta persona jugó contigo Pero él o ella hoy lo sabe Los encuentros que tenía contigo Eran simplemente pasionales Eran encuentros hermosos Pero para esta persona era solo sexo Al menos eso él se decía Eso ella se decía Esto es solo sexo Pero lo que esta persona No se estaba dando cuenta Y tal vez hoy Ya lo sabe Y eso le está calcomiendo el alma Porque no te deja de pensar Día y noche Y por eso se viene comunicando contigo Porque esta persona jamás Ha podido dejarte atrás Esta persona y tú Tienen una conexión muy hermosa Esta persona te ama Es un alma gemela Y te ama De verdad Un chorro Que en un pasado Él, ella No lo tuviera en cuenta Que con quien tenía Esos encuentros sexuales Era con el amor De su vida Hoy esta persona lo sabe Hoy él o ella lo sabe Vamos a ver Que quiere esta persona Que quiere esta persona Con mi amadísimo Cáncer Porque de que se fue Amándote se fue Pero a lo mejor Él o ella No tenía idea Pero hoy En este momento En el momento En que vengas a ver Esta tirada Esa persona sabe Que te ama Que eres el amor De su vida Guau 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 Y te la saqué Mira Llama gemela Yo lo sentí Pero preferí esperar Porque hasta que yo No veo todas las cartas Pero algo me lo decía Pero preferí esperar Antes de tirártelo Me frené Es tu llama gemela No tu alma gemela El ocho Que se fue Amándote Tal vez Sin él siquiera Ella siquiera Saberlo Mi amor Me lo aclara El nueve de espada El pensarte Mi amor De una manera Ocesiva Triste Con tristeza Con tristeza Pero mi vida Este dos de oro Me dice Que esta persona Tomó una decisión Y la tomó por ti Y por eso Él o ella Vuelve ahora Con cambios Porque donde Él o ella estaba Y con la persona Con quien él O ella estaba Créeme No le dio Esa copa No se la dio Porque con quien Esta persona Quiere esto Es contigo Y donde esta persona Estaba Se sentía atada O se siente atado Comprometido Y puede ser Por algo que tenga Que ver Económico Pero créeme Que esa copa No la está dando Cáncer Porque esa copa Es tuya Y ahí es donde Él Ella entra Trayéndote Dulzura Esa copa Que se convierte En un haz de copa Ese dos de copa Que vimos ahorita Es una Aquí tenemos Donde él está O está por compromiso Algo así Pero toma la decisión Y la toma por ti ¿Por qué? Porque el amor De su vida Eres tú Pareja del mismo palo Es tu llama gemela ¿Dónde está mi sol? Velo acá Esos son ustedes dos Esos son ustedes dos Luz replanteciente A donde llegan Créeme Que donde ustedes dos Están juntos Todo el que esté Alrededor de ustedes Puede notar Ese amor Que hay entre ustedes dos Vamos a dejar La que no cayeron Vamos a coger Esta que fue Estas dos Él toma una decisión Y la toma por ti Ella toma una decisión Y la toma por ti Tú a la defensiva Vamos a ver Si cáncer Va a bajar la guardia Ay mi café Que no se me enfríe Vamos a ver Si cáncer Va a bajar la guardia Porque tú vas a estar Mirando a esa persona Como que Ay 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 La verdad Es que tu dulzura Le diste Esa copa A esa persona Varias veces O le diste Entrada A tu vida Varias veces Y él siempre Esta persona Siempre vino A ti Con una copa vacía Él o ella Siempre Venía a ti Con una copa Vacía O sea Tú le diste Entrada a tu vida Varias veces Pero después Terminaba dándote cuenta Tal vez Cuando más entretenida Estaba O sea Ya ahora Si es verdad Te dabas cuenta Que la copa Estaba vacía Entonces ahora Por eso es que Tú estás ahí Mirándole de reojo A esta persona Como que Estará llena Esta copa Estará llena Porque yo me alejé De ti Yo me alejé De ti Para sanar Y ya yo he sanado Bastante Y se lo va a decir A esta persona Tú se lo va a decir A esta persona Porque Eres esta reina De oro Perdón Aquí tengo la reina De oro también Eres esta reina De espada No te vas a quedar callada Le vas a decir Los motivos El por qué Tú estás así Los motivos De por qué Vas a estar Actuando De esa manera Con él Con ella Porque Es que ya yo Te di entrada A mi vida Varias veces Y siempre la copa Nunca Cumpliste Lo que me prometía ¡Exacto! Nunca cumplía Lo que te prometía Y yo ya sané Yo ya sané Y donde tú me dejaste Yo no volveré a estar Yo no volveré a estar Le dices a esta persona Le dices a esta persona Y quien va a querer las cosas Lenta Ahora Eres tú ¿Por qué cáncer? Porque tú quieres ver Si esa copa Está llena O no Vamos a ver Qué consejo te dan Los ángeles cáncer Consejo para cáncer Consejo para mis cáncer Hermosos Déjale estar Hay una fuerte química Entre ustedes dos Brutal O sea que Tú tranquila Y luna de miel Esta persona te va Mira cáncer ¡Wow! Llama gemela De vida pasada Son ustedes dos cáncer Tú dejaste estar A esta persona Tú dejaste estar A esta persona Te alejaste Porque querías sanar Pero esa química Entre ustedes dos Uy 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 Jamás Se ha ido Jamás Todos se encienden Cuando ustedes dos Están juntos Todo Cáncer Te va a pedir Que lo vean O sea Va a pedir que se vean Ella Aplíquenlo mis amores Hombre o mujer Aquí viene un viaje Entre ustedes dos Y cáncer Tú vas a ir Yo no sé Si es un viaje Un punto de encuentro Pero Vas a ir Solo que vas a ir Con cuidadito Con mucho cuidadito Vas a ir Y sabes que mi amor Te vas a dar cuenta Que él o ella Mi cielo De verdad Ahora sí Esto está destinado a ser Esto está destinado a ser Cáncer Cáncer Mi amor Aquí te lo dejo Si te gustó Dale like Si no cielo Déjalo pasar Que ya vendrá otro Que si lo hagas Recuerda cielo Ir por Instagram Luna De Bora 1 Te va a gustar el contenido Que tengo por allá Corazón Ve a ver las energías De la 48 Hora También cielo Puede traerte más claridad Sobre esto Te invito Que bajes al video Si quieres una tirada Privada conmigo Envíame un mensaje Por WhatsApp Telegram Que con mucho gusto Cáncer Te voy a dar toda la información Los precios De cómo realizo Mis lecturas Pero esta dulzura Es general Recuerda eso Te amo un chorro cáncer Y prepárate cielo Tú vas a ir Vas a ir Yo creo que Vbes a ir Y Y Y Y Y